Hoy en Zapopan tenemos que buscar que haya mejores condiciones de vida y más oportunidades para la gente de las colonias a donde no han llegado todavía los servicios públicos y yo quiero trabajar para combatir esa desigualdad. Para ir generando con trabajo, con esfuerzo, con proyectos muy claros y sobre todo con un compromiso de que el dinero del ayuntamiento se invierta de manera prioritaria en todas las colonias que realmente requieren de rayos, de drenajes, de agua potable y de muchas soluciones que significan inversión para que podamos equiparar y podamos tener una sociedad más justa y más igualitaria.